Y hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cruzado Estaba pensando que podría ser peor que una escopeta Que tal si agregamos una segunda escopeta Y aún mejor que tal si agregamos una tercera escopeta En este capítulo van a ver el daño brutal que pueden ocasionar 3 escopetas Espero les encanta este capítulo, van a decir cuánta energía ocupas 3 energías simplemente es poco el requerimiento para este pil Solo están un generador de gas y esta cabina Pueden poner un enfriador ahí atrás o dos enfriadores chiquitos azules Como ustedes quieran, yo tengo un enfriador grande ahí atrás Y acá enfrente tengo un enfriador, mi motor y un tanque de gasolina Así que la verdad no me esperaba causar tanto daño Pero cuando lo vi en pelea y lo estuve probando Dios mío, era una bestia Así que les voy a enseñar mis clips de que grabé sobre este pil Y espero les encante Si les gusta el auto denle like al video Y lo voy a subir a la exhibición para que tengan el esquema de cómo hacerlo Así que vamos directo al combate Y espero les encante este capítulo Así que rolen los créditos Así que vamos a ver qué tal nos va Hemos estado jugando todo el rato pero apenas decidí grabar Y espero les guste este gameplay de jugando con suscriptores Si quieren salir en videos Creo que voy a hacer gameplays con suscriptores los... no sé Tal vez sábados y domingos Si se puede O otros días donde vea muchos conectados y activos Por Dios, creo que nos están rodeando Pero miren ese daño asqueroso Y primera sangre A ver, vamos a ver por acá hay otro Creo que no se ha dado cuenta de mi presencia Y lo voy a desbaratar en cuanto me acerqué ¡Ay no! Alguien me delató Vamos, vamos, muérete Buena Aquí está ¡No! Me comí daños directos y no me dejan salir ¡Listo! Estos malos robin Vamos, cállate, cállate ¡Listo! Desarmé Aquí está otro Y estás fuera amigo Estás fuera Tú y todas tus llantitas No van a llegar lejos ¡Muy buena! Van tres enemigos caídos Y la verdad es que me estoy divirtiendo ¿Este qué? ¡Ay no! ¡No se va a destruir! ¡Uff! Me salvé Ese tipo Desde hace rato lo destruí contra mí Me voy a encargar de hacerlo sufrir O eso espero yo Que esté distraído ¡Hola! ¡Todas tus armas en un solo combo! Pero mira cómo dispara estos ráfagas Y destruido Llevo cuatro ¡Qué buena! Vamos a ver si logro agarrar a otro Mis suscriptores ya están muertos ¡Ayuda! ¡Qué triste! ¡Los vengaré! ¡Por Narnia! Vamos a ver ¡Listo! Cinco muertos A manos del chacal ¿Qué? Falta uno ¿Cómo es que no me di cuenta? Aquí está Vamos por el sexto ¡Sexto! LOL skills Seis Skills Muy buena Hasta mi suscriptor se dio cuenta Se las dedico Espero les guste esta partida Juego con suscriptores La puntuación es increíble Vamos a ver mis stats 3332 scores Nada mal Nada mal Estos suscriptores me motivan a jugar mucho mejor de lo normal Vamos a la siguiente partida Voy a jugarnos, creo, de Dos a tres o cuatro partidas Así que esta sería la segunda Ay, ay, ay Pero qué cosas Espero se escuche bien Porque la verdad me estoy divirtiendo Espero que todo salga bien Se derrieron porque se las dediqué Ok, no Vienen varios enemigos Ya me di cuenta del radar Sí Primero sangre de nuevo Aquí tenemos a otro Acá hay más enemigos Vamos a quitarle sus armas ¿Qué es lo que mejor se me da? Y me estoy comiendo daño por atrás Qué tonto, qué tonto Necesito agarrar a ese tipo Hello Oye, tranquilo Viejo, estamos jugando Muerto Como les dije Y les he enseñado en mis videos Ataquen sus puntos débiles Se están capturando La verdad no sé si lleguemos Espero que sí Ah, sí, sí llegamos Mierda, no tengo llantas Jejeje Ok, estos saltitos Me están retrasando mucho Y eso que tengo Algo para que se deslice El generador abajo Si logran ver Pero creo que no está funcionando Como pensé Llevo 3 kills Nada mal Ay, Dios mío Qué tardados Llegar a esto Solo os queda uno Así que Robin llega primero Lo va a distraer Y yo entro Y lo mato Vamos, vamos rápido Sí Lo distrajo Como dije Será mejor que corras Amigo Oh, todas sus debilidades Están ahí enfrente Si les disparo Se muere Sí Y otra vez Soy el mejor del juego Vamos a ver 2423 Estoy a punto de subir A Bulldog Nada mal Este video Va a quedar hermoso Y este vehículo Que estoy usando Del triple escopeta Está muy OP Es una de mis mejores creaciones Pasé el esquema Por si lo quieren Se llama Cobra Jackal Luego les enseño El nombre Así escrito Para que lo encuentren Y lo descarguen Y si lo quieren usar Ustedes Mejor Así sabré Que les gustan Mis creaciones Ok Salimos acá Qué extraño Pero bueno Voy a pausar Y cuando estemos en combate Empezaré a grabar de nuevo Bate Y Pobre tipo Están saliendo muchos bots No sé si es porque Estamos jugando En partidas de equipo Nos emparejan Contra otros equipos Y ahí están todos De hecho Están muy frágiles Los puedo desbaratar rápido Sí Rápido Primera sangre De nuevo Ay no Me asustó Esa cosita Que ven allá Ya maté otro Vamos a matar Elisa Y a todas Estas matrallitas Y no se han dado cuenta Sin nada Muy bien Me largo de aquí Oh por Dios Todos esos misiles Pudieron verme roto Literalmente Roto Vamos a ver Cómo llueven Esos misiles Hello Lo siento amigo Te tengo que dejar Sin armas Y ahora es Donde vienen Los drones Este tipo Tiene ahí Una caja llena Vamos a quitarle Todas sus armas Para que mi team Pueda limpiar Más fácil Amigos No pueden Quitarme las armas Soy chacal Ok Esa cosa Sí me pueden matar Ay Shetos Ahora todo Recae en mi team Ok Mis dos Suscriptores Han muerto Pero tenemos A Sugarman Superman Superman Ahí lo tienes Me has vengado Muy bien Y se pise Solo queda uno Se llama Tigerland La verdad No sé si lo alcance Es muy lento El Superman Uh Chocó De pura suerte Un tiro más Y lo desbarata O no Ahí va Brian Nuestro queridísimo Bot Brian No sé si la Brian Le haga algo Wow Brian Te volteaste de nuevo Por segunda vez Este tipo Está aguantando Los cañonazos Es impresionante A pesar de que Ya está débil Hasta Sugarman Se queda así como LOL Muerto Victoria Muy bien Vamos al último Combate Y la verdad Que esto Se está poniendo Bueno Creo que Voy a subir De nivel En esta que viene Así que Van a presenciar A Bulldog En nivel 9 Uh yeah Así que Vamos a cortar Esto Y vamos Directo Al combate Espero les haya encantado Hasta ahorita Y recuerden que Voy a hacer Jugar con suscriptores Si quieren salir en video Solo agreguenme Chakazama Y yo con mucho gusto Los acepto Ok Mala idea Sigo vivo Por un momento Creí que me quedaría Ahí volcado ¿Qué es eso Que tiene un más? What? Hola de nuevo Adiós armas Adiós armas Jejeje Lo siento amigo Pero vas a fallar Ese tiro Ok Yo ya No puedo hacer nada Así que Lo único que voy a hacer Es quitar Todas las armas posibles Uy Ahí está ese Me retiro Si no No antes Gritar A Luakva A Luakva Jejeje Ok No sé si ocasioné daño Creo si Valió la pena Ay no me vengaron Kramuken ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene ese signo encima? ¿Qué diablos significa eso? Twin the Necro Twisted the Necro Tipo Te van a llegar por la espalda No sé si sabes Pero ahí hay amigos atrás Watch out ¿Podemos dar señas? Watch out ¿Qué? ¿Vamos a ganar? No es cierto Hay una probabilidad De que ganemos Y todos los enemigos Estaban allá Donde me mataron Apenas llegó uno Jeje Vamos a ganar La partida De pura suerte Si Y salí como el mejor jugador De nuevo G Si subo Si Y el mejor del juego Interesante Y bueno Es de aquí dejaré este video Espero les haya encantado Y un saludo A mis suscriptores Con los que estoy jugando La verdad Me divierte jugar con ustedes Y es todo un placer Fidear Y morir con ustedes Aunque básicamente es lo mismo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!